...de este número, el número 38, dedicado al Invisible, gracias por acompañarnos. Gracias a Alejandra Pérez Amullo, directora de Luna Cornia, a la investigadora y curadora Laura González y al artista visual Mauricio Alejo por acompañarnos hoy a esta presentación. Michelle Malar, editor invitado del número, está atorado en el tráfico, no tarda en llegar, entonces nos pidió no demorarnos más y empezar, se sumará tan pronto llegue. Antes de hablar del número 38, quisiera compartirles un poco sobre la nueva época que empieza con este número, que hemos estado trabajando desde 2021 y que finalmente va a haber la luz, literal, con este número. Primero reconocer, sin duda que Luna Cornia se ha ganado un lugar entre las publicaciones especializadas en fotografía dentro y fuera de México y esa consolidación ha sido posible gracias a quienes han estado a cargo de su dirección y que me gustaría aprovechar la ocasión para reconocer. Pablo Ortiz Monasterio, de 1992 a 1998, que va entrando y me da gusto ver aquí, gracias Pablo. A Patricia Gólar, directora de 1998 al 2005 y por supuesto a Alfonso Morales, de 2002 a 2021, a quienes agradecemos todo el esfuerzo y que hayan contribuido con su trabajo a consolidar la revisa y por supuesto a las más de 1.700 personas que han contribuido con sus imágenes y sus textos para hacer de Luna Cornia lo que es hoy. Después de 30 años, pues la revista cumplió 30 años en el invierno del año pasado, que empezó en diciembre y nos parecía que era un buen momento para empezar una nueva época que nos permitiera asegurar la vitalidad y la pertinencia de la publicación a las dinámicas visuales actuales y pensamos que por ahí es buen momento también para recuperar el abordaje de temas de actualidad en torno a la fotografía y la imagen, sin perder su abordaje desde perspectivas y puntos de vista diversos, disciplinares como ha caracterizado la revista, pero también generacionales y de latitudes. Bienvenidos, entonces esa parte de este abordaje interdisciplinar lo vamos a conservar, también esperamos que al recuperar los temas de actualidad podamos poner en diálogo a quienes han acompañado a la publicación desde sus inicios, pero también ir acercando a las nuevas generaciones y sumar lectores y lectoras jóvenes y creo que en ese sentido la experiencia de Alejandra Pérez Amúlio, que ha sido coordinadora editorial en el Centro de la Imagen desde 2008 y que ha acompañado la edición de la revista desde hace cerca de 20 años, tiene sin duda la experiencia editorial necesaria y también una sensibilidad especial, con un interés especial en la relación entre imagen y literatura, un interés también muy especial en explorar las posibilidades del soporte editorial, que creo que eso se verá también en esta nueva etapa. Buscamos también, que eso ya lo podrán ver ahora en este nuevo número, integrar a las nuevas generaciones, no sólo de quienes escriben y piensan en torno a las imágenes, sino también a quienes las crean y que puedan publicar por primera vez en una córnea, eso nos parece importante como esta posibilidad de ir vinculando generaciones. Vamos a recuperar la periodicidad anual, sin que eso signifique que vamos a perder el rigor y la profundidad de las investigaciones y las reflexiones y también mantuvimos el formato de la revista, que la acerca más un formato de libro y que la hace de fácil manejo, hicimos algunos ajustes en el diseño y en este interés especial de Alejandra sobre el soporte editorial, creo que podemos seguir explorando en el diseño los siguientes números según se necesite. Como parte de esta nueva época, también compartirles que integramos un consejo de redacción, como un grupo que acompaña a la dirección de la revista en definir los abordajes y los temas que abordará la revista. El consejo está integrado por Francisco Fenton, Besta Mónica Rerías, Patricia Lagarde y Héctor Orozco, que agradecemos que han aceptado la invitación a formar parte del consejo y todo el compromiso y trabajo que han tenido con la revista durante ya un año y medio, yo creo que hemos estado trabajando en esta nueva etapa y en el número 38. Creo que desde sus diversas experiencias y formas de ver y pensar la imagen, van a enriquecer las aristas y aproximaciones que proponga la revista sobre los distintos temas. Y finalmente, como parte de esta nueva etapa, nos parecía importante que Luna Córnea tuviera su propio sitio web, que eso la acercara y la insertara a las dinámicas digitales actuales. Les vamos a compartir un poco. Ale, si quieres apagar la luz, por favor. Para que lo puedan ver, lo pueden ya navegar en lunacornea.ci.cultura.gov.mx Vamos a esperar a que nos lo compartan. En específico, tuvimos ahora una sección por su 30 aniversario y están, por supuesto, los números anteriores. Y ya para terminar y ahora sí dar pie a la presentación del número que nos convoca hoy, si quieren, bueno, puedan navegarlo, les digo, está en lunacornea.ci.cultura.gov.mx Ahí están todos los números que les llevan directo a su lectura en ISU y este es un apartado especial del 30 aniversario, que también me da gusto ver aquí a Mauricio Ortiz, curador de la muestra, que está aún en exhibición. Aprovecho para invitarles a que si no han podido recorrer las exposiciones, lo hagan en lo que resta de la semana, que es el último fin de semana que estará en exhibición. Ese es por ahora el sitio web, lo iremos sumando a algunos otros contenidos históricos. El equipo editorial de Lunacornea ha hecho un trabajo inmenso de documentación, de recuperar documentos, de organizarlos para ir alimentando esta parte histórica, pues de 30 años de una revista. Si quieres, perdamos la luz, cierren sus ojos para que no se deslumbren, se los advierto. La presentación del número 38, yo me voy a pasar del otro lado, pero les dejo con nuestras personas invitadas para la presentación. Gracias por esta introducción. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias a todos los que nos acompañan ahora, aquí en el Centro de la Imagen y quienes nos están mirando desde YouTube. Es una gran noche para el Centro de la Imagen y para el equipo editorial, específicamente para Lunacornea. Este ha sido un gran viaje, ha sido un trabajo intenso, que ha sido logrado solo de manera colectiva, porque Lunacornea no puede concebirse de otra manera. Estoy muy contenta y muy emocionada, porque veo además muchas caras conocidas. Y les quiero contar brevemente cómo ha sido todo este trabajo en el que ha participado muchísima gente, antiguos aliados de la revista y entrañables amigos. Y veamos todo esto en razón de hacer un reconocimiento a los 30 años del legado que tiene en la revista, que ha estado bajo la dirección de Alfonso Morales y de Patricia Góla, de quienes especialmente aprendí yo el oficio de editor, que son entrañables amigos y generosos editores. Es una revista que se creó de la mano de Pablo Ortiz Monasterio, que nos acompaña ahora. Y todo mi reconocimiento, Pablo, por esta publicación fantástica que nos ha hecho mirar la fotografía, las imágenes y los textos de distintas maneras. Empezamos este trabajo de un nuevo ciclo de la revista con la grande responsabilidad de una historia de 30 años de la que me honra estar al frente y me honra contribuir a construir esta historia editorial. Comenzamos en 2021 con un fantástico equipo de consejo de redacción conformado por Héctor Orozco, Mónica Vesta, que ya andan por acá, Paco Fenton y Pati Lagarde, que nos acompañan a la distancia. Y con ellos, junto con Cristal Mejía, empezamos a idear esta nueva etapa que además mantendría su línea editorial ya conocida. Tiene el mismo formato, tiene las mismas características en cuanto a las imágenes y a la manera en que se van a relacionar las imágenes con los textos. Lo que se busca y lo que nos interesa como equipo editorial, pero a mí especialmente como directora de la revista, es lograr investigaciones acotadas que permitan hacer una publicación con una periodicidad anual. Porque las ediciones anteriores, que son investigaciones exhaustivas, de largo aliento, con una minoxicidad con la que se investigó de la mano de Alfonso Morales y de Patricia Gola, llevaban un poco más de tiempo. Entonces, acotamos las investigaciones, mantuvimos el formato y lo que proponemos es una publicación de 288 páginas con su versión parcialmente en inglés y que además permitiera, como lo mencionaba Joan, que se exploraran otros formatos del formato editorial mismo. En este número hay un desplegable en las páginas centrales, increíble con el proyecto de Alejandro Magallanes, que anda por acá, donde nos hace cuestionar a través de la tipografía y la imagen, perdón, a partir de la tipografía hay preguntas sobre la imagen visible. Hace evocar esas imágenes fantásticas, que ya lo hizo alguna ocasión en el fotomuro que se montó acá en el centro de la imagen. Esa es una de las exploraciones editoriales que conservamos también. Pero lo que queremos es incluir nuevas colaboraciones, nuevas reflexiones y sobre todo lecturas transversales que permitan tener muchos más proyectos y miradas. El número de lo invisible se empezó a gestionar a partir del diálogo constante con los consejeros de redacción y con una conversación que sostuvimos con Futuro Moncada, artista visual de origen colombiano, residente acá en México, y surgió el tema de lo invisible. Eso de lo invisible nos hizo cuestionar muchas cosas, lo invisible desde dónde y lo invisible a partir de qué, porque hay varios números de luna corna donde toca lo invisible, desde los fantasmas, desde la ceguera, desde aquello que no vemos. Así llegamos a una propuesta muy depurada de los temas que pensamos luego de hacer una revisión exhaustiva que podrían funcionar. Cada uno de los consejeros y yo como directora hicimos propuestas de los temas posibles, con Cristal Mejía trabajamos el diseño, que había que reconfigurar un poco, más que reconfigurar, había que hacer un diseño que permitiera otras lecturas y sobre todo marcar de alguna manera la nueva etapa. Lo que hicimos fue un cambio sutil en la pleca que ha distinguido a luna corna durante casi 30 años y en esa pleca, que es mucho más sencilla, se conserva el nombre de la luna, pero es mucho más enfática en el sentido de lo que queremos mostrar. Así llegamos a ese número con esa propuesta de contenidos, a la que después invitamos a Michelle Malar como editor, que generosamente aceptó y que enriqueció los contenidos de este número, que enriqueció con propuestas y con otras vetas de abordar la imagen. Así llegamos a este número que tenemos ahora, que concebimos sobre todo para analizar lo invisible desde aquello que no vemos, sino con ayuda de artefactos ópticos, algunos de ellos sofisticados, y aquello que no vemos, que permanece oculto y velado. Este número se organizó en dos universos, la luz y la oscuridad, y en ese sentido fue que empezamos a organizar todo y ahora que Michelle se pueda unir, que ya se está aproximando, nos platicará un poco más de este número. Bienvenido, Michelle. Esta nueva etapa lo que se propone también es contener su felicidad, es también final, es una especie de corral de las tres páginas de la revista, que se muestra con la exposición, que pueden mirar en la sala de la frente de la imagen, con el lanzamiento de un sitio web, que estoy muy contenta, porque también es el resultado del trabajo de todas las personas contactadas con la revista. Es un sueño de la nueva creencia, es un sitio que es extraño como propia, estuvo siempre alojado por la parte del centro de la margen, en el principio, y es algo más lleno de orgullo, es un sueño fantástico, es un sueño de la buena obra, es un sueño de la vida. Voy a presentar, les voy a dar la palabra a nuestros invitados, especialmente a nuestros dos jóvenes, a las mujeres que nos van a poder contar cómo es experimentar nuestro mundo, y para ello les voy a ceder la palabra a Mauricio Alejo. Muchas gracias por aceptar. Gracias a ustedes. Gracias. Yo muchas gracias a las que no conocen, finalmente no escribo lo que voy a presentar, pero me congratulo de lo que he hecho, porque me pone en punto. Y también me congratulo de que sea corte, porque no lo voy a mantener demasiado tiempo de pie a la gente. Me parece una belleza que no me acuerdo una publicación sobre la imagen de un término de la medicina. Y también me parece que me era militar, porque me dice que me agradece. Cuando supe en ser, mira, es el tema de mi trabajo, pero no pasé mucho tiempo para darme cuenta que en realidad es el tema del trabajo de la gente que la utiliza, porque en el mundo es el tema de todo ser humano. Lo invisible es el ser concapitulaje de nada. Lo invisible es un vacío en sustancia. Lo invisible es inmanacable para nuestra mente, pero no tiene bordes ni contornos. Lo invisible toma la forma de nuestros deseos, pero también es donde habitan los hongos que nos aceptan. Lo invisible es un portal al que nos asomamos, porque es alguien donde nos asomamos. Las fantasías sacan nuestros ojos para depositarse en nuestro ambiente. Lo invisible nos obliga a tener un puente milagroso para que nuestros sentidos se encuentren con nuestro entendimiento. Pero en nuestra mente, cada vez que vamos a saltar el efecto. En la física contemporánea, la teoría de cuerdas es este esfuerzo fantástico en el sentido frío de la palabra de fantasía y maravilla de ver en la invisibilidad de las partículas elementales. Las posibilidades narrativas de una forma están en el invisible antes y en el invisible después. Como dice tal, hicimos una cita que pone en la relación invisible de la imagen y su texto. El agua en el agua es invisible, el aire en el aire es invisible. También es invisible lo visible cuando nos descubra, como la cita del Padre Párez. Queremos conocer el invisible, pero también somos contradictorios porque invisibilizamos el elemento, aquel que nos incomoda, el trauma, aquello que nos presta poder. Hacemos invisible la naturaleza, hacemos invisible a la otra, al otro, al que es espíritu, como si con eso dejara existir. Pero hemos de saber que siempre, siempre, aquello que invisibilizamos fue en la fantasía de ese charme. Como recuerdo la mirada del arma de México, en la tercera fotografía del texto, del texto de Jorge Víctor. Ahora son tiempos de echar luz para reconocer lo que ha estado ocultando. En lo invisible yace toda posibilidad, la que crea y la que destruye. Nuestro animal sabe que lo invisible es fundamentalmente inquietante. No ver aquello que nos vigila convoca un miedo primordial. Frente a lo invisible o minoso, nuestra respuesta emocional es la fascinación, esa mezcla de miedo, asombro y reverencia. La luz, en su viaje introvertido, es silenciosa e invisible. Se desempeña en el vacío, viaja diligente para colisionar contra la materia. y revelarla a nuestra conciencia. Y la conciencia, ese otro misterio invisible donde descansa la experiencia del yo y del estar siendo. No existiríamos sin esta propensión irremediable de las cosas por irradiarse, de expandirse más allá de sí mismas. No existiríamos sin esta vocación extrovertida del universo, sin este flujo que vincula tiempo, espacio, materia y energía y que finalmente produce la visión. Pero ver no lo es todo. ¿Qué sería de nosotros sin esta extraña capacidad de nuestra mente para evitar lo invisible? Y bueno, la verdad es que fue lo que sucedió en mi mente cuando fui leyendo la revista. Yo al principio pensaba escribir un poco como una especie de, pues no sé, como de resumen, obvio desde mi punto de vista. Pero fue tan intensa la experiencia con los artículos y con las imágenes que dejé que esta parte que fue aflorando poco a poco se manifestara. Entonces, es una invitación para que la lean porque de verdad es una maravilla. Gracias, Mauricio, por tus palabras. Es un tema que además está muy vinculado con tu práctica artística también, generosa. Le voy a dar ahora la palabra a Michelle Malar, editor invitado de este número. Michelle, por favor, adelante. Hola a todos. Buenas noches. Disculpen por los embotellamientos de la Ciudad de México. Pues agradezco al Centro de Imagen de haberme pedido echarles la mano, digamos a reinventar un poco Luna Cornea. Luna Cornea que yo conocía desde pues casi sus inicios y que me llevé toda la colección a París donde normalmente vivo. Y pues desgraciadamente había desaparecido durante varios años. Entonces, celebro que haya la impulsión del centro a volver a sacarla de nuevo. Lo que intenté yo aportar, yo en mi vida soy director creativo, no soy curador, no soy intelectual, no soy un escritor, me interesa echar las cosas para adelante y en varias disciplinas. Y me ha tocado rediseñar revistas y periódicos en todo el mundo, en Tokio, Nueva York, en París, como Vogue, Liberación. Entonces, este no es un ejercicio para mí desconocido. Lo que era padrísimo es que pues la materia a trabajar es fenomenal, porque aquí no tenemos digamos publicidades que vengan a líneas editoriales impuestas, aquí es realmente pura reflexión. Y yo lo que me había visto es que Luna Cornea había derivado a una cosa demasiado para mi gusto, histórica, cada quien hace lo que quiere y se parecía más a un libro que a una revista. Entonces, lo que nosotros intentamos aquí no es solamente las imágenes, primero es evidentemente el contenedor más importante, pero el contenedor también es importante. Van a haber una nueva forma de manejar la tipografía, los portafolios, las leyendas, toda una estructura nueva que le dio forma en paralelo a lo que íbamos construyendo esta revista. Y el tema del invisible pues fue un reto magnífico, porque qué más rudo que lo invisible para la imagen. Y entonces, pues polvo somos y en polvo nos convertiremos. Aquí, con toda la mística latinoamericana y la ayahuasca y el zapito y los honguitos y todo eso, vemos que todo es cuántico. Yo soy lo mismo que esta silla y esta silla es la misma que la pared y la pared es lo mismo que tu pelo. ¿Sí? Y entonces, a partir de eso, pensé en un film de Charles y Ray Eames, Los poderes de 10 de 1977, no sé si lo conocen, es un film donde hay una pareja en Chicago y hay una cámara que se llama Poderes de 10 y que va hacia afuera. Entonces, primero, la pareja era un picnic en un parque en Chicago y la cámara da un salto de distancia de 10 y así, y así, hasta el multiverso infinito y ves que todo es materia y átomos y luego la cámara se regresa al final, 10 por 10 por 10 hasta llegar otra vez a la pareja y se nos suma la mano y de la mano se van al interior a los átomas a los cromosomas y es magnífico. Y aquí, pues es el mejor ejemplo que tenemos de eso. Es decir, de un lado tenemos la portada con una tractografía, la tecnología más novedosa para el scan del cerebro, de la mente, ¿no? porque el humano y el ojo, el cerebro y la conciencia es lo que nos hacen percibir y lo que nos hacen ver. Entonces, de un lado tenemos la más alta tecnología de una imagen de una tractografía, se llama, y donde se pueden ver en video los pensamientos, el amor, hay tractografías muy divertidas o una persona se enamora más de su teléfono que de su pareja. Se puede saber, ¿sí? El flujo del pensamiento. Del otro lado tenemos la oscuridad, ¿sí? La oscuridad tenemos el hoyo negro con la última tecnología del telescopio web y entonces yo no quería en mi punto de vista personal, claro, trabajamos con Alejandra y con un consejo de redacción juntos, yo no quería sacralizar ¡ay! los grandes artistas y ¡ay! los grandes fotógrafos, queríamos hacer una revista que fuera contemporánea, que hablar de las problemáticas de hoy, entonces van a ver ahí pues la esclavitud, los problemas de la basura, los problemas de la fabricación de lo que comemos y vivimos, todo a través de la imagen. Entonces, mezclamos lo visible lo que podemos percibir con el ojo humano y lo invisible por la borradura política, la censura, la hipervigilancia, entonces es un acto político también esta revista, la ven a ver muy bella, muy bonita, muy bien empaquetada, pero tiene cosas bastante fuertes y bastante radicales. Agradezco evidentemente a todos los autores que escribieron algunos textos magníficos, otros no tan magníficos, pero bueno, y a todos los, la gente que nos hizo confianza en todos lados del mundo, ¿sí? Gente por el trabajo que yo he curado, festivales, hice un festival 14 años en el sur de Francia, dirigí el festival de Arles, el más viejo, bueno, parte de, entonces, no es una revista, son años de trabajo, la gente que nos hizo confianza aquí, sin pagarles muchos de ellos, es por el trabajo que venimos haciendo, militante, y la confianza que nos tienen, entonces estoy muy contento de que, de que esta revista, pues, finalmente, la puedan ustedes, este, ver, ni siquiera de eso que les guste o que la aprecien, nada más que vean qué es lo que hay adentro y probablemente le suscite, este, pues, sinapsis, interesantes en su, en su, mente y probablemente no repetir tampoco las mismas gentes que están siempre en todas las revistas y, bueno, sacralizar a estos grandes nombres, ¿no? Yo pienso que no somos nada o somos poco o somos, ¿sí? Yo ahora acabo de pasar el, el, dar el paso que nunca creí que hubiera hecho de comprar un Kobo, que es la competencia del Kindle, sí, es un lector digital y es magnífico, desmaterializado, está en mi bolsa, gracias a Charles Bedouet, que está aquí, que es un fotógrafo que me lo aconsejó, tengo 70 libros, puedo ir a donde quiera con él, entonces, es una, esto que el coleccionismo y el fetichismo, pues es para otros, no es para mí, intentamos hacer una modernización y una, este, proposición, digamos, pienso yo, contemporánea e internacional, porque también me he topado aquí con que los oaxaqueños quieren defender Oaxaca y no quieren que haya extranjeros y que, entonces, bueno, lo que intentamos hacer es un mundo global con problemas globales y creemos que hay soluciones globales, entonces, de ahí, este ángulo fue participar con mucha gente de todo el mundo y pues espero que les encante, creo que va a estar también pronto de manera digital accesible para que, pues en otros horizontes también, si les interesa, pues le puedan echar un ojo. Muchas gracias por su interés y su presencia, estoy conmovido de ver que hay gente que se interesa a este tipo de cosas aún, entonces, muchas gracias a ustedes, Quorum. Gracias, Michelle. Le vamos a dar ahora la palabra a Laura González para que nos cuente sus impresiones sobre este mundo. Bueno, muchísimas gracias por ser considerada primera lectora, qué responsabilidad. Muchas gracias a Joan Trujillo y a Alejandra por invitarme a estar aquí. La verdad es que estoy muy emocionada porque yo soy de esos vegestorios que conocí Luna Córnea cuando todavía era una idea y he presenciado el desarrollo de Luna Córnea y como todos los que hemos pasado una pandemia como la que pasamos recientemente, para mí el sentido de sobrevivir es otro ahora. Luna Córnea ha sobrevivido muchas cosas, ha sobrevivido muchos cambios de gobierno, muchas políticas culturales, muchas crisis económicas, sus directores Pablo Ortiz Monasterio, Patricia Gola, Alfonso Morales han capeado con muchísimas circunstancias y es gracias a la adaptación de todo organismo y Luna Córnea como un organismo ahora nos muestra que está bien viva pero no sólo viva sino renovada, tiene una nueva época que encabezará Alejandra Pérez Zamudio con un fantástico consejo de redacción formado por gentes muy brillantes como Mónica Vesta, Francisco Fenton, Héctor Orozco y Patricia Lagarde, todos ellos brillantísimos y bueno, continuará su labor de sentar un precedente en el mundo de habla hispano, de introducir el pensamiento de y sobre lo fotográfico, no necesariamente la fotografía, vista desde la perspectiva de México pero integrada como acabas de decir en un entorno global. A mí me parece muy importante y he conocido que en estos 30 años de la revista pues han aparecido otras revistas en otros lados a imagen de lunacornia como papel alfa en España, como extracámara en Colombia, como cerrote en Chile que no necesariamente han sobrevivido. Entonces, enhorabuena, estamos aquí y estamos aquí para apoyar esta labor. El diseño es, me encanta y me voy a permitir levantarme para mostrarles algo que es lo siguiente. Esta revista, aunque se habla de que habla de lo invisible en realidad habla de una dialéctica entre lo visible y lo invisible y eso está en la maquetación, aquí tenemos lo invisible, la luz y del otro lado tenemos lo invisible, la oscuridad y en medio justo el encarte de Alejandro Magallanes. Entonces, ahí ya esta revista sí es importante que sea un objeto, o sea, no sé si eso en la página se va a ver, pero yo defiendo mucho que todavía tengamos esta cosa como decía Elisa Lozano hace un rato de que huele la revista. pero también hay algo que es muy lindo y que es en esta nueva etapa tiene una noción expandida de más allá de la fotografía hacia lo fotográfico, lo poético, lo filosófico, lo cinematográfico, lo científico, se colapsan las categorías y se forman redes de ideas como la red que vieron ustedes proyectada de las lunacórneas y que es un pensamiento que ahora así se da el pensamiento, no se da lineal, no se da progresivo, se da en redes y a partir de muchos nodos y esas muchas personas, esas muchas ideas le dan una expansión a la revista más allá de la fotografía y de lo fotográfico y a través de esta dialéctica en relación con un pensamiento que sí tiene que ver con la tecnología de visibilización propia de la fotografía y que establece su reflexión sobre estas nuevas visibilidades o invisibilidades a través de en algunos artículos y en algunas imágenes una crítica de los dispositivos de los aparatos para producir visibilidad o invisibilidad una crítica de los procesos que tiene que ver con la construcción intencionada de la imagen o del borramiento de la imagen y luego con una crítica de las imágenes mismas a través de la publicación de estas series que se van intercalando con los textos a veces empieza un texto sigue una imagen sigue un ensayo y luego sigue otro que se vincula con el primero entonces es algo en que también la revista a pesar de que yo la leí en papel e hice una lectura como hacemos la de los libros de izquierda a derecha y bueno empezando la página uno la dos la tres y así en realidad esa lectura es una de muchas lecturas porque en realidad no está pensada si la revista la revista está pensada como una conexión de nexos entonces van a encontrar ustedes en la revista y esta es la publicidad para que realmente la revisen la lean información sobre dispositivos sobre telescopios sobre el AuraCam que hay un muy bello ensayo fotográfico de Carlo van der Roes van a aprender lo que es la obturación electrostática cómo produce imágenes la cámara Kirlian que es el Mapbox que produce tecnologías visibles a través de datos luego hay fotografías que tienen que ver con la visibilidad de la televisión o el internet la fotografía satelital con una muy interesante y crítica serie de Lishka Geinas la vigilancia o televigilancia la cámara infrarroja la serie de virus de Antoine Dagata luego van a aprender sobre los procesos de ocultamiento o desocultamiento que son procesos de distintos tipos a veces cultural y tienen que ver con visibilizar algo que nuestra cultura oculta y está ahí el ensayo fotográfico de Taryn Simon An American Index of the Wild and Familiar que realmente son unas fotos que vale la pena ver las fotos y luego leer el texto y tratar de entender esta irracionalidad de lo que parece muy familiar y muy común luego hay una serie que ya tiene un valor histórico y que inclusive han aparecido estas fotos en películas de Jaron Faroqui la de las mujeres argelinas de 1950 de Marc Garret las fotografías que mencionó Mauricio del archivo Courret de Amas de Leche que es súper interesante y tiene que ver con aquellas personas que invisibilizamos igual que aquellas imágenes de trabajadoras en California que es otra otra serie muy linda en donde hay una combinación entre pintura y fotografía para hacer una crítica de aquellos personajes que no aparecen en las fotos la serie de esclavitud doméstica de Dala Porta y Milló la serie de Teresa Margolles de pistas de baile en Ciudad Juárez en la destrucción producida por la guerra del narco los submundos de la basura de Enia Martínez las fotos increíbles de fábricas de Ed Purtynsky y luego algunas otras cosas que son esas cuestiones tabú en donde lo legal se mete como para invisibilizar cosas me refiero a la pornografía donde hay una muy muy interesante y valiente serie de José Luis Cuevas que me gustó muchísimo y esa serie de aquí había un rótulo que es trágica porque es la imposición de la ley en el borramiento de una cultura popular que parece que no ha lugar en esta especie de normalización y corrección política que se pasa a lo visual finalmente esta revista es una interrogación que tiene cuestiones bien inquietantes y que rebasan la fotografía pero la tocan que es interrogar lo fotográfico en tanto siempre ha sido una construcción de lo visible y que ahora toca otro tipo de procesos que es la visibilización de los datos y entonces hay algunas series en Luna Córnea que están aquí porque se parecen a las fotografías pero no tienen nada que ver con la fotografía y que tienen que ver con algoritmos que adquieren una visibilización que asumimos fotográfica y entonces ahí podemos ver la serie de Paola Dávila que es fotógrafa pero con la serie que está aquí publicada pues rebasa mucho lo fotográfico las fotografías que nos son de Adam Simington el mapa de rutas marinas y entonces nos estamos acercando a esos bordes de la fotografía que tienen que ver con la visibilización de los números de los datos de las estadísticas que es un campo de conocimiento muy nuevo y muy importante porque es así como estamos entendiendo esta gran ingente cantidad de informaciones que nos rodean y que solamente en una imagen visible entendemos como configuración y entonces ahí hay estas estas innovadoras digamos figuras en este campo como son Laszlo Barabasi o Joanna Drucker que hablan de de cómo ahora necesitamos las imágenes y en particular las imágenes fotográficas como un modelo como un código para entender lo visible y aquí quisiera citar una una idea que aparece en el texto de María Paz Amaro que está inspirada un poco en la obra de Trevor Paglen y cuando nos habla del telescopio dice algo que realmente me puso a pensar y que me produjo mucha inquietud y dice hay unos ciertos tropos formales que usa el telescopio que nuestro subconsciente asocia con otras fotografías hay una traducción de estas longitudes de ondas en luz visible para que podamos interpretar los datos como fotografías entonces aquí ya estamos hablando de la fotografía como un código que nos permite entender el mundo y hacerlo comprensible a nuestros sentidos y a nuestra mente eso aunado al texto sobre una mosca de Teddy López Mills en donde habla de la conciencia como una cámara y que termina con una frase en donde dice las múltiples operaciones matemáticas que lo dilucidan que dilucidan el movimiento de la mosca en el baño me convencen de que la mosca mi propia mosca tiene su propia fórmula entonces creo que en este Lunacornia 38 van a ustedes encontrar muchas fórmulas de lo visible muchos códigos muchas puertas de entrada al conocimiento al sentido y creo que es una aventura esta nueva etapa de Lunacornia y este nuevo y bello volumen porque nos enseña cómo se expande nuestro conocimiento del mundo cómo nosotros los seres humanos exploramos y transmitimos la naturaleza que nos rodea y la naturaleza del poder también y también entendemos cómo a través de estos medios de comunicación también se toma forma nuestro sentido de responsabilidad social entonces enhorabuena Alejandra Centro de la Imagen Joan y todos nosotros los lectores continuos de Lunacornia gracias Gracias Laura por tu lectura atentísima a este número es justo lo que queremos provocar o no era lo único pero sí este tipo de lecturas y estas reflexiones sobre todo en la imagen y cómo está dado lo fotográfico un número que además se logró con la colaboración de muchos autores autoras y artistas y específicamente con textos realizados ex profeso para la revista todo salvo el de Joan Focuberta que nos compartió generosamente y una traducción al español de la parábola de los ciegos entonces es un número que honra la tradición de la revista pero también del proceso editorial que llevamos a cabo con Michelle Malar y de las ideas que fluyeron y no fluyeron también les agradecemos mucho su presencia y queremos saber si tiene comentarios o preguntas pero antes quiero agradecer sobre todo que además del equipo editorial que ya mencioné del consejo de redacción están antiguos aliados de la publicación como César Flores como Richard Mosca como Mauricio Ortiz que vuelve a las páginas de Luna Cornea como Margo Glanz y Mario Bellatín que vuelven a publicar Luna Cornea después de los 90 que tuvieron su primera aparición y también de un equipo que se ha conformado con Constanza Dussal Pablo Cepeda y Brenda Ibañez Cristal Mejía que son pieza fundamental en la revista al igual que Gladys Hernández gracias a ustedes también ahora abrimos el micrófono para la gente que quiera hacer comentarios preguntas serán brevemente primero que nada muchas felicidades muchas felicidades por los 30 años por este número es fantástico yo creo que uno de los temas más bellos es aquello que no vemos porque justamente como dices Mau el trabajo de un artista es traer eso que no se vea al cuerpo como se pueda y respecto a eso a mí me gusta mucho escucharlos porque entiendo justo esta enorme diversidad que tiene la invisibilidad o sea cuando los escucho todos tienen su invisibilidad y la manera en que la aceptan porque esa cosa se acepta no se mira no se puede ver solo se acepta que ya está en ese sentido toda visibilidad invisibilidad implica una visibilidad en este juego dialéctico que habían dicho y justo creo que ahora es muy importante porque estamos en la época más visible de todas o sea después en la pandemia todos nos convertimos en imagen y de repente justo esta visibilidad extrema hace preguntarnos y qué es lo que no estamos viendo y creo que este número cae justo después de este fenómeno hipervisible pero no hipersensible que es otra cosa o sea la sensibilidad se fue hacia la imagen solamente entonces nos preocupamos por qué no vemos aunque es una metáfora de todos los sentidos y justo creo que esa es la pregunta que surge pero también me gusta mucho el hecho de que lo invisible y lo invisible de repente ya se van al código al lenguaje entonces para convertir lo invisible en visible se necesita una traducción que hemos estado buscando siempre la traducción del mundo a algo que entendemos al lenguaje y me gusta mucho que eso que cada vez que empezamos a entender las llaves como estas piedras rosetas lo invisible se vuelve un poco más visible pero nos volvemos a preguntar entonces qué más no estoy viendo y vamos o sea tengo muchas ganas de meter mis ojos y mi cuerpo a esa revista muchas gracias muchas gracias brevemente quiero decir que sí que es muy emocionante es además una revista sobre arte y sobre cultura es más o sea lo fotográfico o la imagen es un pretexto es una proeza me ha tocado a mí verlo como desde diferentes puntos de vista en lo gubernamental en lo independiente en el mercado fuera del mercado en la exposición en la imagen con los amigos entre la ignorancia y lo que voy conociendo y me parece que esto es como un cúmulo de todas las posibilidades de poder no solamente ver sino reflexionar y pensar con todos los sentidos me parece una de las más importantes publicaciones que se hacen ahora en México y resulta que tiene que ver con todo lo que nosotros estamos haciendo y pues es muy emocionante verlo y leerlo y poder decir que los felicito muchas gracias hola buenas noches bueno desde el inicio la portada es todo una cosa impresionante porque te remite bueno a mí en lo particular como un capullo de una mariposa entonces para ustedes una palabra una frase incluso hasta una pregunta ¿qué significa esta revista? pues mira es un manifesto es un manifesto de resistencia hoy cuánta gente pues no sale de sus casas y ven Netflix y no y piden Uber Eats y esta es la oportunidad de tener pues un bastión de páginas que modestamente consideramos interesantes y pertinentes en la tanto en la sociedad contemporánea como lo decía en los problemas que estamos viendo a través de la representación que es el medio en el que nosotros hemos decidido nuestra vida trabajar ¿no? entonces te digo para mí fue pues muy emocionante y un deleite de poder participar de esto porque hay pocas oportunidades como estas en el mundo que te permitan llegar a cosas profundas te digo hay otras revistas fantásticas por ejemplo en Amsterdam pero que son muy de moda son fotógrafos emergentes de moda que hacen ¿sabes? aquí había un reto que era pues conservar el ADN evidentemente de Luna Correa ¿sí? la parte archivos histórica y mezclarla con lo contemporáneo y y el reto que yo quería aportar o traer era que le gustara la gente joven porque nosotros ya somos abuelitos y ya estamos adeptos ya estamos convencidos pero ¿cómo atraer a la gente lectora joven que salga del Instagram y de las cosas que ven y que les machacan en TikTok y ¿no? entonces ¿de qué manera puede uno seducir y al mismo tiempo golpear? ¿sí? ¿cómo atraerte y al mismo tiempo? a mí en en algunas publicaciones que he hecho antes me han tratado de súper chic subversivo chic ¿no? porque pues es un engaño o sea lo que intentamos seducir para abrir las mentes ¿no? y creo que te digo que hay imágenes como lo comentaban todos los panelistas aquí interesantísimas como de Mathieu Bernard que nos hace visualizar la caída de Lehman Brothers ¿no? entonces ¿cómo la caída en esos días el data flow crea una imagen que parece un paisaje de Hiroshi Sugimoto ¿sí? y entonces y que sea pura información y eso pues contrastado con la esclavitud doméstica las fachadas de París donde hoy en 2000 bueno eso se hizo hace 8 o 9 años pero donde todavía se roban los pasaportes en las casas más elegantes de Francia ¿no? entonces queríamos que hubiera este diálogo más que ojo de artista que lo hemos hecho mucho en festivales y cosas era qué problemáticas van con este tema y con esta reinvención ¿no? entonces yo creo que es una rica oportunidad de pues querer reflexionar ¿no? entonces le digo seducir a gente joven que se interese de nuevo también a la fotografía historiadores ahí lo sabrá ahí ya estamos convencidos ¿no? pero ¿cómo convencer a otras y atraer probablemente a gente que pues que se interese en cosas un poquito más allá de la superficie ¿no? Yo la describiría como un con los mismos términos que usa Lampol Malad para describir su texto dice en una parte de su texto bueno este texto es como un cajón desastre no es un cajón desastre sino un cajón desastre es como una caja de herramientas que tienes muchos objetos muchas cuestiones ahí que puedes armar y rearmar para crear sentidos distintos entonces una de las cosas que celebro en este Lunacornia es que hay una combinación de cuestiones que no son fotográficas que son poéticas que son filosóficas que son científicas entonces a mí el mundo se me abre con esta caja de herramientas con este cajón desastre pues a mí me dejó una experiencia muy grata sobre todo el trabajo editorial y sobre todo conocer nuevas propuestas y maneras de abordar lo invisible pero sobre todo es una celebración para mantener viva la revista que celebra 30 años si se escucha así me tocó experimentarla como lector y me acuerdo que una vez yo le pregunté a una chava que estábamos ahí le dije no sé por qué circunstancia le pregunté bueno tú te dedicas al arte me dice sí soy público y dije pues sí la verdad y es que todos somos público también y justo esta revista la viví con intensidad de público y también con esta disparidad fantástica que tiene un tema que tiene que ver con la imaginación y salta es otro tema que tiene que ver con lo histórico y otros temas donde tienen que ver los dos y la mente se enriquece o va creando esta serie de redes ya personales donde no está otorgado la lectura sino que simplemente está presentado como dice Laura como bueno está en esta colección de aproximaciones sin una guía específica donde uno aporta la parte que va entendiendo y que va recreando al momento en que va leyendo nada más quiero comentar que esta experiencia de reinventar una publicación es muy dolorosa porque a nadie le gusta aquí tenemos la ventaja o desventaja que Luna Correa llevaba un rato sin salir entonces la expectativa que haya algo nuevo pues probablemente beneficiamos de ello pero en general cuando me ha tocado rediseñar revistas pues te enfrentas contra el público que quería y amaba esa revista durante años y cualquier cambio lo rechazan entonces también es el gran reto es como reinventarla que queden los códigos y bueno es una puerta abierta para todo lo que se va a hacer ahora a Luna Correa no con una promesa anual por el momento una promesa también de hacer una Luna Correa expandida porque la imagen hoy en día es un fluido la imagen vive en pantallas de reloj en iPads computadoras billboards libros no podemos decir que la imagen es únicamente un cuadro bien enmarcado que es un objeto para una feria de arte no entonces pues toda esa diversidad y reflexión de qué es una imagen qué son los píxeles qué es no qué es una finalmente una imagen no cómo se analiza hoy vemos que podemos encodear allá ves los códigos QR no ahora ya puedes encodear una imagen y cualquier imagen te puede te puede llevar a una URL para música o para un video o para así entonces una imagen en sí pues finalmente es como decía es cuántico es tanto el átomo del multiverso como el más interior cromosoma y ahí todo está plasmado en la misma cosa y nosotros pues qué vemos y qué queremos visibilizar de este mundo enorme yo ya pues agradecemos su presencia muchas gracias disfruten el número podrán encontrarlo acá en el patio y un último agradecimiento a la Dirección General de Bibliotecas que nos apoyó con la transmisión muchas gracias a ustedes y especialmente Andrea Saldaña gracias 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 gracias